¿Cómo así se fue a meter a raíz, amigo? Estaba dando la vuelta porque me olvidé de algo allá y no me di cuenta ¿Pero qué necesitas? Necesitas un strap No, no sé ni qué es esto Un strap, es un... No es un cabo, es un... ¿Tú sabes lo que es un strap? Es un... Es un tipo cabo, pero es... Es de... De... Sí, oiga, gramos Sí, porque con este carro no vamos a... El cuano, el cuano, el cuano, ahí tenés... Ay, por favor, ya me llamándole, el cuano ya se adelantó Estábamos... No tiene esa camioneta, pero me hay señal ahorita Sí, ¿a dónde? Al cuano, al cuano, ahí ¿Y con la doble no sale? ¿Qué va a salir? Está ahí metido, está la gente Sí, sale Sí, sí Ustedes van a sentarle a la... 6, 5, 2, 3, 6, 94 16, 94 Sí ¿Verdad? Por ahí la señaló a la vez Sí, sí, gracias 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 Gracias, que veamos Ya, pero hay que tenerlo para la barba Hay que dejarlo un poco Ah, pero es que tanto lo dobro Pero vamos, que hay que entrar ¿Y qué? ¿Qué? ¿Le dio usted marcha? ¿Qué pasa?